Y hoy nos acompaña en estudio Laura Zúnica Cáceres, hija de la asesinada ambientalista hondureña Berta Cáceres. Laura, tenemos entendido que estás de gira por Europa. ¿Cuál es el motivo de esta visita? Cuéntanos. Bueno, hemos venido en una gira, abogados del COPIN, del caso de mi mami, de Berta Cáceres, un experto internacional que acompañó la construcción de un informe que habla sobre la situación, de cómo se vincula la represa en el asesinato de mi mami. Berta, mi hermana, que es también la coordinadora general del COPIN, un compañero de Río Blanco que se llama Francisco Sánchez. Y bueno, hemos venido acá a recordar que ya han pasado más de dos años del asesinato de mi mami, que es importante mantener la visibilidad porque es un caso trascendente que todavía no ha llegado a justicia. Y bueno, también a tener distintas charlas con diplomáticos y miembros de gobiernos de varios países, como para poder buscar apoyos para el tema de justicia integral para Berta Cáceres. Tenemos entendido que también han venido para presentar una demanda contra la FMO. ¿Qué nos puedes contar sobre esta demanda? Bueno, el FMO, el Banco Holandés, es uno de los bancos que financió el proyecto hidroeléctrico Guasarca, vinculado con el asesinato de Berta Cáceres. Y bueno, hemos venido a anunciar una denuncia que va a estar basada en cómo tienen responsabilidades los entes financieros que apoyan proyectos como el de este que estamos hablando, que violan los derechos humanos. Y bueno, en relación al FMO, fue alertado por mi mami, fue alertado también por miembros de COPIN y distintas organizaciones sobre los peligros que significaba apoyar este proyecto. Y lo que nosotros vimos es que no se escuchó esas alertas y finalmente tenemos un asesinato de alto impacto, pero también muchos crímenes alrededor. Y entonces entendemos que hay responsabilidades. Este es uno de los bancos, está también el FinFond, Fondo Finlandés y el BCIE, que aún no se ha retirado del proyecto. Solo el BCIE, Banco Centroamericano de Integración Económica, no se ha retirado de Guasarca. Bueno, Laura, tú nos decías que ya han pasado dos años desde el asesinato de la señora Berta Cáceres y tenemos entendido que todavía no está muy claro quiénes son los responsables. ¿Por qué no hay justicia todavía? ¿Qué es lo que pasa? No hay justicia porque todavía no están capturadas la mayor parte de los asesinos intelectuales del caso de mi mami. Hay ocho personas detenidas vinculadas a la autoría material y una persona vinculada a la autoría intermedia, perdón, a la autoría intelectual, que no significa todavía que estén condenadas, pero todavía falta investigación y además falta desmontar las estructuras criminales que se organizaron no solo para ejecutar el crimen de mi mami, de Berta Cáceres, sino también otros crímenes como persecución, infiltración y violencia hacia la comunidad de Río Blanco, que fueron las que se opusieron a este proyecto. Entonces, mientras no pase eso y mientras no haya responsabilidades en todos los tratos que planificaron este asesinato, no podemos hablar de justicia. Entendemos que es un caso emblemático y justicia para Berta significa también justicia para muchas otras personas que han sido asesinadas en este tipo de casos. Laura Zúñiga Cáceres, gracias por habernos acompañado aquí en Berlín. Gracias a usted. Gracias.